Oeeeeee... RRAIKUATO!!! Muy buenas a todos, que tal estéis y bienvenidos. Un día más, soy mi canal, yo soy Chico y esta Fenix. Y bueno, pues hoy es viernes, así que... ¡Llegamos al fin de semana! Así que hoy tenemos un capítulo de Caso Cerrado a las 8 de la tarde. Esperemos que os guste. Y nada, vamos a comenzar con el capítulo de hoy de Pokémon Gear Goal Random Locker. Vamos a ver. Ayer perdimos dos vidas y estuvimos hasta el cuello. Menos mal que a medio subo a trabajar eso. Y ahora vamos a intentar liberar a Clodon en la torre que mata. Bueno, ese es el que está a nivel 12 de los Pokés. Así que... vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si podemos ir en plan tranquilo... Joder, déjame pasar, tío. A ver, ¿por aquí hay algo? Bueno, sí, aparte del árbol imponente que le puedo dar un cabezazo, ¿hay algo? Vale. Soy Morty, líder del gimnasio de la ciudad Iris. Ya que mi buen amigo Eusin ha venido a buscar a Suicune, he decidido venir con él a estudiar esta torre. Circula una antigua leyenda por la ciudad Iris que describe a Suicune, Entei y Raikou como Pokémon vegetarios. Como líder del gimnasio de la ciudad Iris, es mi deber averiguar más cosas sobre este tema. Bueno... Quiero ir al otro lado para intentar coger ese objeto y de paso levelear. Bueno, joining esta valsa forja no se puede llegar a do spice, es que siquiera que intenté descargarse para ganar másiously. Pese a la verdad que para escoger unaเพ terms de escoger mira que... Lo que lleva ahí es. ately… ¡Ay! 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 Qué miedo! Quiero ver cómo te lo veo. ¿¡Tranos ejemplos... ¿ easy in ogni forma de objeto hay que tomar el poder de la varia para la varia la建z? ¿Aquí hay que tomar el objetivo de un poder del porcentaje o el pueblo? ¡Vamos, a ver, a ver! ¡¿Ya lo aguanto? ¡Gracias! ...¡Gracias! ¡Pero zuy! Deadly, Ibnn. ¡Diigo, se lo he hecho! ¡Bien de vuelta! ¡No, mira, esta es una cosa. Me paraablamas, ¡cuchos! Pues, ¡nagradame, perdíosamente! ...¡Estoy bien! ¡No puedo, pues es que! ¡No puedo nada! ¡Es que... Combates obligatorios, tú! ¡Tengo que reírlos por los putos objetos! Yo no puedo hacerlo. ¡Es tuyo, en Nintendo, no! ¡Oh, eso es lo que yo pienso! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se va a estar yo con el momento! ¡Vamos! ¡No! ¡No es que sentí! Esto es el Kakuna. Ah, que tiene Mutatipus o algo de eso, ¿no? No me siento como la suda. Arturito, 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 Arturito. ¡Ven por culo, Arturo! A ver, vamos al centro Pokémon que lo tenemos al lado. No tengo objetos. ¿El señor ha cogido algo? Sí, vale. ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, José Carlos! Una super poción. ¡Qué falta me hacía, chaval! Si no fuera por José Carlos, yo digo que el capítulo anterior hubiera perdido. ¡No tenía potis! Me ha salvado José Carlos, que no lo había dicho en el capítulo anterior. Amelio y José Carlos. José Carlos, encontrar en los capítulos anteriores las potis y Amelio por hacer el trabajo. ¡Hostia, tío! ¡Estoy flipando! Hasta pronto, hasta pronto. Vamos a ver el Cypress de Вот! Vaya pegajada por todos. ¡No te cambio! ¡No te cambio! ¡Ya verás! ¡Un Mareda! ¡Sigue dormido! ¡Sigue dormido! ¡Silbato ya está dormido! ¡Se despertó bien! ¡No! 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 ¡Ops! ¡No! 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 No, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Una feta de los golpes rocas! ¡Jajajajaja! Voy a huir. ¡Hasta luego, Luka! ¡Jajajajaja! ¡Hasta luego, Luka! Y el centro de Pokémon anda. Rapidísimo. Así lleva el Comefuego con un poquito de daño o sin daño. Es que tenía mucho daño el Grodon. Que puedo cambiar, a ver, pero... Me gustaría de belear, pero no sé si va a ser capaz posible con los comefuegos En fin, vamos a ver. Vamos a ver como lo hay en audience. Claro. Ah, y vaya? Muchísimas gracias. Quiero las que te assista. No te preocupes en absoluto, nosotros los Comefuegos conocemos mejor que nadie los peligros de las llamas. ¡Gibble! Por cierto, ¿ha cogido...? No, vale. Algunos objetos. ¿Qué hace? ¡Gibble! 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 Esto, ya! ¡Gibble! Tengo que cambiar sí o sí. No sé si a José Carlos, a Melio… ¡Hostia! ¡Ah! ¡Madre mía, chaval! ¡Joder, a tomar por culo y recuaza! Nivel 21... Wismurr ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pinstito, nivel 19! ¡Pinstito, nivel 19! ¡Y listo! ¡Gracias por este combate, Don Ardiente! ¡Flauta roja! ¿Eso para qué era? ¡A ver... ¿Dónde está el barro? ¿Ojetos clave? No. ¿Dónde está? Está no detrás de la barro. ¿Que no está? Hola, yo tengo un barro Se la ha comido Como las vallas, como los churrones El objeto... Ah, vale, aquí Hostias ¿Para qué servía? Para liberar al Pokémon del enamoramiento Voy a destrozar esos dos comefuegos primero Yo me he quedado flipado, digo, a lo mejor el Pokémon O sea, el objeto se buguea Por la cara Y ya, la 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Practico mi aliento de fuego de la torre quemada. Chicos, no intentéis esto en casa. Ya sabéis, el fuego no, que quema, que la liáis parda, no lo intentéis en casa. He puesto el fuego de la torre quemada y no lo intentéis. ¡Acu-Presión! Se sube la precisión. No estamos con un briplaco. Están listos de jugadores, pero no están listos en general. Bueno, ahora tienen que andar con el pecho. Para una vez, una vez se hace problemas con el pecho. No me recuerda que era bueno. Vemos con un golpe de roca. Si no... Ah, disculpe, vuelve a aumentarse la precisión. No me gusta. No sé, los perroques. Nada, no os voy a fijar. ¡Hostia! ¡Sofoco! ¡Especial! Me ha quitado un poco más. Es por Agodón. De todas maneras, está atacando después. ¡No se preocupe! ¡Amelio! ¡Planta feroz! ¿Aguantas? ¡Hostias! Vale, vale, es muy eficaz, pero nada. Vale, 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 vale. Eh... ¿Hago el perroca? No de afectar mucho, porque ya lo hemos visto antes. Vale, pero le puedo bajar. Defensa, vale. Y ahora, en teoría, lo debe matar. ¡Ahí está! ¡Me lo voy a ir! ¡Faíjate! ¡Me voy a ir! ¡Ahí está! ¡Más ponele! ¡Ahí está! ¡Haz oído! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Faís! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Pero huyo! ¡Norate de que no cubra! ¡Pero lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Pero lo haré! ¡Pero lo haré! ¡Pero! ¡Pero no faço cuidado! A no ser que luego vayamos a las chicas kimono, que no lo sé, si a lo mejor se podrá antes o después del gimnasio. Podemos arrancar también por ahí, Miguel. ¡A ver qué objeto nos da! no nos da objeto, vale, no pasa nada vale, suelto un brío vale, no pasa nada vale, no pasa nada vale, no pasa nada y no pasa nada bueno, casi la T- no pasa nada y si, no pasa nada Suicune ha salido corriendo como un rayo, delante de mis narices. Me ha aparecido a los diez últimos años persiguiéndolo y por fin he podido verlo cerca. Estoy alucinado. De cualquier modo, es evidente que ha llamado la atención a Suicune. Los Pokémon legendarios de Ciudad Iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran los bastante fuertes. La próxima vez que haré, haré como tú y me acercaré a Suicune con más decisión. Bien, Ichi, ya nos veremos. Vale. A ver, vamos a ver si hay un objeto por aquí. Esto no es Pokémon de ruta, esto sigue siendo torre quemada, así que nada. No es Pokémon de ruta. ¡Gracias, por ver si hay un objeto por aquí! No es Pokémon de ruta, esto sigue siendo torre quemada, así que hay un objeto por aquí. Por ahí atrás no se puede pasar. Ah, sí, mira. ¿En serio? ¿El efecto es pura? ¡Hostia! Está dormido. Hoja afilada. Se despertó. Vale. Vale, ahora lo mato. ¿Qué dices? ¡Debería matarlo! ¡Hostia! Yo creía que moría también. Digo, otra vida. Vale, nivel 21. Menos mal. Vale, 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 vale. ¡Hostia, chaval! Yo pensaba que moría. Digo, verás tú. No puedo, tío. ¿Hola? Tiene que ser con fuerza, tío. Pues nada. Simplemente bajar y subir y volver a subir. Ya está. Te estoy padeando. Te estoy padeando los sacos para que se nos dén Turquen. Bien significativo. ¡Suscríbete! ¡Tienda de mur Scriptures por la llamada! ¡Tiene que estar con una fecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace mucho tiempo cuando Doris incendia a tres Pokémon con nuestro nombre nadie conoce murieron, por los otros por las llamas! Pero un Pokémon de los colores de la acuilí descendió del cielo y los resucitó. Los habitantes de la ciudad se sintieron amenazados por el inmenso poder de tales Pokémon y decidieron atacarlos. Sin embargo, en lugar de contraatacar, los Pokémon se sintieron defraudados por la actitud de los humanos y abandonaron esta región por el mar. Se trata de una leyenda de los líderes de gimnasia de Ciudad Iris, que han transmitido unos a otros. ¿Yo? Yo también fui el líder de gimnasia hace mucho tiempo. ¿Qué ha aparecido el hombre ahí por la cara? Digo, a ver qué es. Vale, eh... ¿ha conseguido algún objeto? No. Vale. ¡Cúramelos! 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 Pues bueno. Voy a dejar el vídeo por aquí. Y nada... La semana ha sido movidita, eh. Hemos tenido una relajación increíble hasta el jueves, que fue mi cumpleaños, al día de ayer. Y, hostia, eh... Qué pedazo de combate contra Silver, eh. Nos tiramos ahí un montón de tiempo. Nos derrotó dos vidas. El mismísimo no sé qué adjetivo ponerle. Y si no fuera por Amelio y por José Carlos, yo hubiera muerto. Así que creo que he elegido bien con quitar a Sudogudo y a Backbunny, ¿vale? Bueno, sí, Nicolasa, que te den por culo. Vamos a ver qué es lo que quieres. Buenas noches. Al habla aún despierto, mis ablés y yo, los llamamos con Ibi... Eso me llama para tonterías. En fin. Lo dicho. Menos mal que José Carlos y Amelio estuvieron ahí porque si no, hubiera perdido. Y bueno, decidí quedarme con Crodon y estos dos eliminarlos. Tenía 11 vidas, bajamos a 9. Y espero que la próxima semana podamos hacer el Achillos Kimono, el líder del Gindasio. Tengo dos super poción gracias a José Carlos. Y bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. No puedo decir lo que pasa porque no sé ni yo lo que va a pasar. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo con más. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo y chao, chao. Que paséis un buen fin, eh. Un saludo y chao.